Cuando hablo de la política nueva, es la que va a generar y transformar, es un año de transformación. Yo vengo a despedir las políticas viejas, la que no avanza, la que queda estancada, la que estamos mirando ahora como queda. Cuando no hay política en los barrios, cuando no hay inclusión, siempre digo que la inclusión en los barrios es lo que nos da el pie para la seguridad, la contención en los espacios culturales, más allá de todos los problemas que tenga la ciudad, pero hay que empezar a incluir, no podemos tener gente durmiendo en una plaza, hoy en Roldán, no podemos tener gente juntando los contenedores, hay que formar cooperativas de trabajo, formar cooperativas de viviendas sociales, hay que trabajar con la gente, son parte de nuestra ciudad. El abandono es terrible como está la ciudad en estos tiempos, ha envejecido 20 y estamos en el año en el 900, todo en blanco y negro, hay que empezar a pensar, para transformar a Roldán hay que pensar a transformar, y se transforma haciendo, gestionando y haciendo. Yo vengo a transformar, es hora de despertar Roldán, falta poco, somos mucho lo que queremos, la transformación, la inclusión en cada barrio, la seguridad, la salud, por donde quiera. Detrás mío la Escuela Nueva Futura, atrás mío la Granja Nazaret, que ese es un espacio cultural para todos los barrios de la ciudad, donde podemos atrapar a los niños, a los jóvenes, que son el futuro, tenemos que pensar en ello, falta poco, estoy acá y todos me conocen que vengo a transformar, es hora de despertar, Roldán.